Música Muy buenas gente, estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, después de estar 4 días, me parece, sin subir ningún video, ¿vale? Eh, ya estoy de vuelta, perdonad por todos los que me habéis preguntado cuando iba a subir un video, ¿vale? Eh, bueno, voy a darle los motivos porque está un poco inactivo en el canal estos últimos 4 días, ¿vale? Eh, bueno, el motivo es bastante sencillo, ¿vale? Eh, la verdad, yo cuando empecé en Youtube, empecé solamente por diversión, ¿vale? Y bueno, ahora, cada vez que pasa el tiempo, me voy dando cuenta de muchas cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, el tema partner, ¿vale? Ahora mucha gente se hace canales por, por el tema de, de, de conseguir el partner y ganar algo de dinero por hacer esos videos, ¿vale? Y a mí eso no me gusta mucho, eh, que haga ese tipo de cosas la gente, ya que solamente estar en Youtube por, por el tema del partner y conseguir pasta Que es lo que a todo el mundo le gusta, porque, vamos a ser ciertos, pero a todo el mundo le gusta conseguir su pasta al mes Como cualquier trabajo, que, bueno, Youtube también puede ser un trabajo, pero vamos, que Youtube no te va a dar la vida O sea, antes se lo he dado unos cuantos ya Y poco más Eh, bueno Eh, que me decido un poquito del tema Eh, deciros eso Que he perdido un poco las ganas y, y tal, de hacer vídeos, no sé Eh, no es lo mismo que antes Youtube Eh, me está quedando bastante claro Yo cuando empecé, como digo, empecé por una Por tema de diversión, no por el tema de dinero ni nada de eso Así que bueno Eh, eso era Es un poco, he dejado un poco el canal retomando Un poco, un poco parado el canal Solamente para darme un tiempecito, así de 4 días Para aclararme un poco y centrarme todo en Youtube que termina rayando Y bueno, de fondo estoy viendo una partida, una screen de pickups que no recuerdo mal Eh, jugando con la MP7 en Dome Eh, bueno Eh, es la segunda ronda solamente Dura 4 minutos la ronda Así que bueno, aquí me vais haciendo gilipollas con las stuns estas No sé ni lo que hago Pero vamos Que, que intentaré llevar el canal lo más, lo mejor posible Con más ganas como ahora Ahora tengo Que en estos días, como digo Me tranquiliza un poco Me he olvidado de tanto Las reproducciones, los likes y todo eso Que siempre raya Y conseguir muchos likes y todo eso Y nada Eh, espero que me apoyéis un poco Con lo que queda de canal Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo Eh, aquí me matan con la bandera Eh, porque no me hacía bien el soporte Pero bueno Eh, como digo Eh, muchas gracias a todos por estar siempre ahí Que ya estamos a punto de los 1000 suscriptores A ver que hago A ver que hago alguna cosilla importante Que me parezca algo de bien hacer Por cierto Eh, la partida Eh, no sé cuánto quedo Pero tengo que decir que la conexión Era muy Era un host de 75 megas Si no recuerdo mal Iba en mi equipo Con lo cual mataba de una bala Como podéis ver Así que nada Eh, bueno También me matan de una bala También tengo que decirlo Así que nada Eh, con esto me despido Espero que os haya gustado Un saludo a todos Mira este fumado tú Empieza a disparar Y bueno Eh, un saludo a todos chavales Y nos vemos en el siguiente cracks Adiós Adiós